Una nueva planta de producción de anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer se encuentra en proceso de puesta en marcha en el Centro de Inmunología Molecular, Instituto del Polo Científico de la capital cubana, que desde hace algún tiempo fabrica vacunas terapéuticas contra el cáncer de pulmón, próstata, cerebro y esófago. La nueva planta que incrementará 10 veces la producción actual del centro tiene como objetivo satisfacer la demanda nacional de vacunas según la prevalencia de esta enfermedad en el país, que cada año registra unas 20.000 muertes. Es una planta diseñada con una tecnología de punta que solo poseen 5 o 6 países en el mundo para poder trabajar con el cultivo de células animales o el cultivo de células superiores y esto nos permite incrementar las capacidades de producción de medicamentos para pacientes de cáncer de 5.000 pacientes al año, que era el diseño original, a 50.000 pacientes al año con esta nueva instalación. Los productos terapéuticos que fabrica este centro incrementarán la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Avalados por sus éxitos, los mismos se encuentran hoy en más de 20 países. Esta nueva planta permite incrementar la capacidad de producción de anticuerpos contra el tratamiento de cáncer en diferentes indicaciones. Tratamiento de cáncer en cabeza y cuello y fundamentalmente en esa forma. La ciencia cubana pone en funcionamiento nueva planta de producción de vacunas terapéuticas contra diferentes tipos de cáncer. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.